Muy buenas tardes, mi gente de Gente RD de Alar Dinámico Santo. Nos encontramos con la abogada Nery Sereye, quien quiere comunicar algo que está pasando en la comunidad dominicana hace un tiempo para acá, en relación al consulado dominicano aquí en España. Buenas tardes, Nery. Buenas tardes. La intervención es con el objetivo de comunicar varios asuntos que venimos enfrentando desde hace mucho tiempo aquí en la embajada dominicana como el costo de los servicios consulares donde un acta de nacimiento se debe de corregir el costo que tienen cobrándole a los dominicanos aquí en un servicio que debería de ser o más económico o definitivamente gratis porque en este país donde nosotros realmente residimos, los documentos son todos gratis. no se paga ni siquiera un solo euro por nosotros legalizar ni sacar un documento como lo es tan importante, el acta de nacimiento que viene siendo la identidad de una persona hasta los 18 años en nuestro país. el gobierno debe de tener un poquito más de consideración con los dominicanos y también dar un mejor servicio y más a tiempo porque están tardando mucho en entregar los documentos a las personas. ¿Qué tiempo más o menos durando para sacar un pasaporte aquí en el consulado de Madrid? Bueno, hay personas que le dicen 20 días, un mes, otro 15 días, en vez de avanzar en los procedimientos, lo que se está es retrocediendo nuevamente y no debe de ser así porque deberían de facilitarle al dominicano la agilización de cada documento porque en estos países se trabaja, como no se trabaja en el país nuestro, nosotros tenemos que pedir un permiso para trasladarnos a Madrid para sacar cualquier documento y hasta la misma persona que está en Madrid están enfrentando la misma situación de que le están diciendo que le van a entregar un pasaporte para hacer una renovación 20 o 30 días, que eso es demasiado tiempo porque cada quien que hace un trámite así es porque lo necesita su documento para algún otro trámite aquí. ¿Qué tiempo más o menos duraba antes sacar un pasaporte, una renovación antes, vamos a decir un año y medio atrás? Era el mismo tiempo, pero que eso debe de cambiar porque ya la era digital facilita todo, debe de ser diferente, deben de agilizar el proceso y entregarle con antelación, bueno, por lo menos ni que sea una semana, pero no 20 días y un mes, eso es demasiado tiempo. Además también, insisto, los costos de cada documento son demasiado altos. Además también la Junta aquí no legaliza el documento porque si hay una Junta Central Electoral aquí no hay una persona que pueda legalizar el acta y entregársela legalizada, donde eso en nuestro país cuesta un montón de dinero legalizar un acta también, que no debería tampoco de pasar. ¿Cuál es el proceso si la gente quiere sacar un acta de lanzamiento? ¿Tienen que legalizarla y tienen que mandarla de allá? ¿Tienen que sacarla porque aquí no la legalizan? Sí, tienen que solicitarla en la Junta, pero no se la dan legalizada. Entonces no están haciendo nada porque no le sirve a la gente para mucho trámite. Para mucho trámite no sirve. ¿No sirve si no está legalizada? No. ¿Y cuál es el costo de sacar un pasaporte aquí más o menos? Un pasaporte cuesta entre los 120 euros si es fuera de Madrid y en Madrid están cobrando un costo de 75 euros. ¿Y gente que dice en 80? Gente que muestra vital. Sí, también. Demasiado altos los costos de los documentos, demasiado altos. ¿Tú crees que es poco para el sueldo que gana un dominicano aquí en España? Para el sueldo es demasiado dinero invertir tanto dinero en un solo documento, como lo es el acta de nacimiento o un pasaporte, donde aquí mismo, aquí mismo, en este país, un acta de nacimiento no se paga un solo euro y el pasaporte, el costo que se paga por un pasaporte son 35 euros. Imaginémonos una madre de casa, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana una madre de casa que una trabajadora de hogar aquí en Dominicana, más o menos en un hogar trabajando? Si trabaja el tiempo de interna, gana 950 euros para todo. Significa para sobrevivir y para... ¿Eso es bien pago? Si es mal pago... Unos 650 euros, 700. Y si a esos 650 euros le retamos los ciento y pico de pasaporte, ¿cuánto le quedaría en ese mes a esa persona y el pasaje? Le quedaría unos 400 euros, como mucho. Y hay que pagar piso, hay que comer, hay que... Toman los gastos familiares de nuestro familiar en nuestro país, ya que estamos en el extranjero. ¿Qué le soltaría tú al gobierno dominicano o a los encargados consulares que puedan hacer? ¿Qué le diría tú? Que ya que estamos en una era completamente digital, deberían de tomar medidas para facilitar más a tiempo estos documentos cuando se solicitan en la embajada. Y deberían también de el costo, que es demasiado elevado de cada documento, bajarlo, porque es demasiado dinero que se está pagando para hacer un trámite de un pasaporte, un acta de nacimiento y otros asuntos jurídicos que también lo cobran en la embajada, como es un poder judicial bastante caro, porque cobran 100 euros por un poder judicial. Demasiado dinero. Bueno, muchas gracias, Neris. Esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto por la diapola dominicana, que somos gente muy trabajadora, ¿verdad? Y gente que venimos aquí a ayudar al dominicano que está allá. Para la gente de la red de Informo Dinámico Santo. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.